Esa es la Navidad, por el tiempo que sea de tiempo, porque es amor Esa es la Navidad Quiero que tú me miras y sé que te quiero Y me enredo en tu pelo y te quiero En tus manos yo siento el calor de ti Esta vida misma quiero Cuando te amo yo sé que te quiero Soy un fuego que llega hasta el cielo Y te cubre y te siento, ya somos dos Dos enamorados Somos dos Dos enamorados Te besamos Tú siempre he dejado Mal soñar Vamos poco a poco Encerrando el mundo en mis manos Somos dos Dos enamorados Te beso Todo con el alma Mundo y mar Tu dio que sobra Que al final se funde en el alma Quiero que tú me miras y sé que te quiero Y me enredo en tu pelo y te quiero En tus manos yo siento el calor de ti Esta vida misma Esa es la vida misma Quiero que tú me miras y sé que te quiero Soy un fuego que tú me miras y sé que te quiero Soy un fuego que llega hasta el cielo Y te cubre y te siento, ya somos dos Dos enamorados Somos dos Dos enamorados Te beso Todo con el alma Yo soy un día Y te beso Vamos poco a poco Fue un día Que se abra Todo el mundo en mis manos Somos dos Dos enamorados Te beso Todo con el alma Viento y mar Furia desencantada Que al final se funden en el alma Somos vos, vos enamoramos Un amor dulce y delicado Para soñar Vamos poco a poco Encerrando el mundo entre mis manos Somos vos, vos enamorados Que se van todo con el alma Mito y mal Furia desentada Que al final se funda y de la alma ¡Voy a soñar! ¡Vení, vení! ¡Voy a soñar! ¡Voy a soñar! ¡Voy a soñar! ¡Voy a soñar! Gracias